Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que tengan un excelente fin de semana. En México, las ventas de productos eléctricos representan 125 mil millones de pesos, 0.2% del PIB nacional, de los cuales 50 mil millones se van en la adquisición de los llamados productos eléctricos pirata. Se trata de productos de baja calidad que presentan una vida útil menor. Además, de cada 100 incendios que se registran en los hogares, 70 son provocados por productos que no cumplen con la norma. Solo en el último año se han registrado más de 500 muertes por cortocircuitos en todo el país. En otro orden de ideas, hay en el centro del país más de 100 mil colonias irregulares que se roban la energía eléctrica a través de diablitos, causando un daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad y a la industria eléctrica. Lo anterior fue señalado por Laura Esquivel, vocera de Expo Eléctrica Internacional, Mauro Meliti, director comercial de Expo Eléctrica Internacional y Jorge Franco González, presidente de la CONACOME, al anunciar la 22ª edición de Expo Eléctrica Internacional del 5 al 7 de junio en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Y uno de los principales atractivos será la presentación de la Cuarta Revolución Industrial. Para Economía y Financias, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.